en vivo y en directo desde el salón el trébol ubicado en el marco de la plaza de bolívar de la ciudad de tunja bienvenidos a este gran sorteo 10 27 de noviembre del 2021 y a continuación vamos a entregar nuestro premio mayor por 9 mil millones de pesos usted colombiano va a poder ser el nuevo millonario de este país que gire las balotas y en la noche de hoy nos acompaña nuestro delegado de la lotería de boyacá puestas permanentes y alcaldía mayor de tunja le recordamos a todos ustedes que ya bien tenemos a la venta nuestro billete del gran sorteo extraordinario de boyacá para que desde ya empiecen ustedes por supuesto a comprar su billete de la lotería y sean uno de los nuevos ganadores de nuestra gran lotería usted es ganador de nuestro premio mayor de 9 mil millones de pesos con el número número 6 5 5 1 65 51 de la serie 300 27 27 vamos a corroborar ese número ganador de 9 mil millones de pesos ganador de 9 mil millones de pesos es el número 6 65 51 de la serie llevan 9 mil millones de pesos en la noche de hoy gracias por ahí y i